A quien me quiera conocer, lo inolvidable y los divanes perdidos. Preludio. Y lo clásico ya fue porque lo acontecido ya es contemporáneo. Eso es lo que le dijo uno cuando vio pasar el tiempo, hará ya cosa de unos años. Dentro de las parrafadas de uno mismo, siempre hay cosas de las que ahorrarnos. Y la esperanza de que haya otras que resaltar. Ante todo, mucha paja en la que encontrar. Advertencia. No apto para todos los públicos. Aviso. El día que quiera hacer algo bien estructurado y rítmico en narrativa, ese día lo haré. Este no es precisamente el mejor caso de orden establecido. Aproximaciones y probabilidades. Entrelazando historias. Conociendo el hecho de que una cosa nos porte a otra. Y sabiendo a la vez que ésta resulte o pueda resultarnos un tanto descabellada, sonada o indefinida. Nos basamos en el supuesto de la pesquisa u origen, para determinar las causas o el motivo. El móvil por el cual uno está inducido a cometer el crimen. El acto. En este caso la salvajada de una escritura aleatoria, disconforme, alucinante, física y ficticia. Dispersa y discontinua. Entre puntos de realidad e invenciones. Intuición tras intuición. Deliberación tras deliberación. Sospecha tras sospecha. Indicio tras indicio. Incógnita tras incógnita. Sin desvelar nada póstumo a la aproximada e improbable certeza. De que algo no nos cuadra en el marco o espejismo. De una realidad generalizada e incorrecta de la ficción negra. En un mundo en que todo lo que digas o hagas pueda ser utilizado a favor o en contra. Yo escribo y escribo. Y me atengo a la divagación y al tiempo. A las certezas e incertezas de uno mismo. A las 3 de la madrugada. Un 11 de abril sin importancia. Las paredes del domicilio donde resido desde hace tan solo unas semanas. Sin llegar estas a completar el mes. Forman un todo espacial. Y unificado en lo que se puede apreciar y denominar como el de un confortable lugar y apartamento o estudio. Casi sin amueblar. Y con 4 o 5 cajas desperdigadas y apiladas por abrir en lo que se podría denominarse. Arquitectura modesta pero bien dispuesta y conjugada de un salón, vestíbulo, cocina y dormitorio. Con su respectivo baño. Las cuales algún día encontrarían su destino. Quizá. En el suelo. Una alfombra rectangular de unas considerables dimensiones. Extendida a lo largo y ancho del dormitorio. Espeluznante y desgastada. En ella una considerable marca de sociedad impresa resaltaba con el resto de tonalidad y textura de aquel atuendo. Lo que me daba a suponer que en ese preciso lugar de aquella compensada superficie de los repartidos 40 metros, posiblemente hubiera habido algo semejante a un manchurrón de sangre o de algo menos drástico y estremecedor, como el de una mancha cualquiera causada por algún otro fluido de la misma. La misma densidad y viscosidad, de difícil facultad para limpiarla, la cual cosa me recordaba cada vez que la veía o que pisaba aquel horrible atuendo y complemento del antiguo, resistente o inquilino, extendido por el suelo. Que esa sería o tendría que ser. La última vez que la viera y pisara, deshaciéndome de ella la mañana o tarde siguiente, la cual cosa se prolongaba y extendía, día tras día y semana tras semana, ya fuera por mi descuidada cabeza o por mis idas y venidas, de aquí para allá intentando encontrar algún sitio donde poder situar mis 20 años de experiencia como creativo y editor. Aquella noche en la que ahora me encontraba, posiblemente fuera una noche cualquiera, y digo posiblemente porque en lo que sea acontecía en ella en esos instantes, en esos precisos instantes, en ese domicilio de alquiler en el que me acababa como aquel que dice de trasladar. No pasar absolutamente nada trascendental es significativo a simple vista, tal vez en otro lugar a kilómetros de aquí a la redonda, o en otra ciudad o pueblo parecido, seguramente, o en esa misma pequeña población costera del maresma en la que me encontraba, Pineda de Mar, aun por causas, aun no aparentes, desconocidas. Tal vez en esa misma calle, o a tres calles más allá, quien sabe, algo de suma importancia para alguien, se estuviera aconteciendo, en esos mismos y precisos instantes en los que yo estoy postrado frente a un vacío absurdo y fabulador, en este sinfín de páginas en blanco que me incitan a sentir y a experimentar, a imaginar, proyectar a través de la escritura, aun sabiendo que todo cuanto hiciese o conjugase sería un orden incompleto, indefinido, principiante y metafísico, para remediar o aliviar las causas de mi tragicómica y circunstancial existencia, la cual, la misma idea, me fascinaba, aun sin remediarlo y de lo que, cuando hallaba ese punto álgido y constante por el cual transitaran y fluyeran los transcursos de una mera historia o desenlace, como si se tratara de una espiral o una de esas trenzas que poco a poco vas entrelazando o perdiéndote en ellas, cosa que me hiciera poner a cien nada más pensar en aquellas citas de evasión dispuesta, para noches de escritura y relectura. ¿Cuántas historias rondan y deambulan, entonces, por mi cabeza, no siendo aún concebidas, no sabiendo aún sus complementos o estructura, solamente establecida en su vaga y preconcebida idea? Pero dispersiones y alucinaciones aparte, nos vamos a centrar en los hechos acontecidos de aquella noche recordando de nuevo la fecha ya citada anteriormente, de un 11 de abril del 2012. Serían o rondarían las tres aproximadas de la madrugada, aun siendo abril, este un mes de una primavera esplendorosa y concordante, en aquella ubicación y geográfica localidad, aquella noche como ya llevaría haciendo unos tres días, hacía un frío del carajo de venido, por una precipitación climatológica que se extendía y se había establecido según el tipo del tiempo, a lo largo y ancho de la península. Volviendo a las inmediaciones de aquella precisa hora, de aquella madrugada gélida y atormentada por un fuerte devenir del viento, vendaval que azotaba fachadas, cornisas, farolillos y ventanas de los edificios circundantes, en la cual yo me encontraba terriblemente adormecido en lo único que pude obtener como resultado de mi divorcio, ya que recién me había separado de mi querida esposa. Háganse una idea de las comillas con las que remarco a dicha esposa, un sofá de dos plazas y un televisor que apenas emitía excepto en ocasiones de selectivo o informativo avance, desaprovechando todo el potencial que simbolizaba de algún modo y representaba aquel medio de transmisión, retransmitiendo anuncios de mala calidad, telebasura, cine de escaso contenido argumental y otras causas pornográficas o de alto contenido erótico, a esas intempestivas horas de la noche, donde nadie te lamía la oreja tras de ti mientras acariciaba tu pelo. En aquella oscuridad que ambientaba y envolvía aquella estancia reducida donde me encontraba, en penumbras secuenciales e intermitentes, causa del intervalo de las ondas de emisión que escopía o irradiaba el plasma de aquel televisor de gamma media tirando a baja, de pronto, llegando ya al médium y tránsito de la cuestión, se escuchó un estruendo el cual me hizo precipitarme de un sobresalto de aquel sofá de dos plazas, mal provisto de cojines en los cuales poder acomodar mi alargada y pronunciada ergonomía sobre él, y divisar así inmediatamente, justo enfrente de la pared, más occidental del salón, y con los ojos entornados, medio abiertos, con la visión difusa y discordante de todo cuanto me envolvía en aquel paradójico despertar, de un sueño discordante, confuso, disperso y alocado, el cual no logro recordar más que vagas e indefinidas vagadelas, visiones, y una ligera sensación de incomodidad, tal vez esta debido a la mala postura adoptada en el sofá, o de estar en lo alto de un montículo de piedra esculpido por la mar y la intemperie alargando el brazo, y cada extensión de mis articuladas manos hacia algo altamente erótico, sensual, indefinido e íntimo. Con aquella visión extraordinaria que se alzaba y pronunciaba a sus altas dosis y formas de belleza cuántica y matérica, ante la excitación causante, consecuente de animalillo vulnerable, en la que fuera una consumación innoble pero altamente satisfactoria de dos amantes, apareciéndome de pronto el rostro de mi exmujer en una expresión eróticamente desencajada, y despertándome repentinamente de aquel mal sueño, tras la consecuencia de un desastre artificial y doméstico, siendo éste lo natural, por supuesto, de la caída sucesiva y precipitada de unos libros al desprenderse, de un costado la alcayata por la cual se sostenía una de las estanterías o anaqueles que ya entonces había podido colocar, que por lo visto mal y chapuceramente, en aquellos últimos días de tantas tareas varias e indefinidas, me ahorraré los títulos fetiche de los libros, como referencia, dejando ese tema a su libre gusto y albedrío. Prosiguiendo pues en dicha historia a tan intempestivas horas de la noche o madrugada, aquel estruendo resonó seguramente alertando a los vecinos, puesto que aquella estructura y sus paredes eran altamente susceptibles a cualquier malformación sonora o palpitante que recayera de un modo u otro sobre ella. La imagen recreada de aquel montón de libros extendida por el suelo y las inmediaciones de aquel mueble estantería y secreter me dejó levemente indiferente, ahora postrado y alzado junto a ellos. En aquella tan inmediata oscuridad, tras apagar debidamente el televisor y levantarme a ver los percances o desastres colaterales y consecuentes del suceso, los cuales fueran una bombilla rota que me traía sin cuidado, seis de mis libros predilectos abiertos por distintas páginas y acostados o apilados en el suelo, los unos con los otros, el retrato de mis hijos por los suelos, el cual recogí y contemplé inmediatamente, un plato de ñoquis a la boloñesa a medio consumir, roto y desparramado por los suelos, al ser éste alcanzado y reacción secundaria de la caída de uno de los libros sobre él. Una estatuilla de estilo barroco, rota y desquebrajada en trozos desperdigados por el suelo, la cual me apreciaba un montón y tal vez sus pedazos se pudieran recuperar y recomponer y ensamblar con algún tipo de cola u otro medio desconocido para el intento, una grabadora antigua que había sufrido la misma causa y suerte que el plato, y un tablero de ajedrez pequeño, artesanal, de madera con todas sus figurillas talladas desperdigadas en la onda del epicentro de aquel infortunado suceso, de las cuales me clavara en mi transcurso, en mi transcurso a oscuras, un alfil y un caballo los dos en el pie izquierdo, por los que me saltaran las lágrimas, siguiendo esa línea de mala racha tal vez que se venía aconteciendo y pronunciando desearía ya un tiempo en mi vida, y al cual me disgustaba, pero me dejaba esa sensación de que todo, de que todo en esta vida tiene arreglo a no ser que ya estés criando malvas o algo parecido o semejante, lo cual no llamáramos al mal tiempo o a la tópica caída de un piano desde lo alto de un edificio justo al devenir mi paso, cuando las cosas parecieran ir mejor. El caso es que tenemos que tener alguna excusa para escribir o para que algo se acontezca de improviso y gratamente en nuestras insustanciales vidas. Seguramente sea eso, la fantasía, señoras y señores, la fantasía llega a un grado en el cual cada compás del tiempo conjugado y confabulado con el sonido de las teclas a los creativos y lectores nos pone a cien, pero debidamente pronosticando lo siguiente a suceder, ir reflexionando altamente sobre el caso. Nada más por hoy, les deseo buenas noches y que ustedes sueñen con lo mejor que ustedes puedan desear o concebir en esos precisos momentos de sus vidas.